Buenas noches, ¿cómo estás amigo? Muy buenas noches, don Núrico. Pues muy bien, aquí acostumbrándome a este nuevo sistema. Siempre me pillas fuera, pero bueno, veas que he conseguido un buen sitio para estar, aunque no sé si es algo de ruido. Uf, te oímos, te oímos muy bajito. Yo no sé si se puede subir un poco el volumen. Javier, yo, muchas veces tú me has comentado... Me has comentado la envidia que Javier es un buen amigo, le conocéis ya todos, de otros medios de comunicación, que vive, trabaja, vasco, que ha sufrido el zarpazo de ETA en sus carnes, en su familia, y que tiene una idea muy clara y muy definida de la política nacional. Y bueno, que ha pertenecido muchos años al Partido Popular, ahora sus simpatías están más cercanas a Vox, él además conoce desde hace muchos años a Santiago y tiene una larga relación personal con él. Y a veces charlamos de política, charlamos del Partido Popular, de sus distintas almas, charlamos de Vox. ¿Cuántas veces me decías, oye, ya nos gustaría tener aquí en el país vasco, en las vascongadas, a una tía sin complejos y a una gobernante como Isabel Díaz Ayuso y no lo que tenemos? Sí, bueno, si tenerla la tenemos, lo que tenerla la tenemos, tenemos a gente muy válida como Amaya Martínez, o incluso quien te está hablando, pero claro, aquí lo que hace falta, sobre todo, más que personas, lo que hace falta, ya lo he hablado en serio, lo que hace falta sobre todo es que el constitucionalismo del país vasco sea capaz de aunar una alternativa poco a poco, porque no es posible que cuando Veta mataba, teníamos mucho más fortaleza, ahora que Veta no mata, pues tenemos, estamos en algo residual, en general los partidos constitucionalistas. Y a mí eso es lo que me preocupa, Aurico, que aquí lo que hace falta es decir unas cosas claras, yo siempre he dicho que las cosas se han conmodelado las formas, pero muy firmas los principios, y es lo que nos hace falta en el país vasco. Está claro. ¿Tú cómo valoras esa falta a veces de audacia que destila el Partido Popular? Antes hacía yo referencia a, bueno, ese cierto complejo que yo percibí en Alberto Núñez de Hijo hace un par de días, cuando le preguntaban si el aborto era un derecho, y sale por la tangente y dice que no es un derecho fundamental. Dices ya, que no es fundamental, sí, porque no está recogido en el título 1 de la Constitución, don Alberto, pero hombre, vaya usted un poco más lejos, sea usted un poco más audaz, mojese el trasero con perdón. ¿Es un derecho o no es un derecho? No es un derecho porque si no sería libre hasta el mismo momento del parto. ¿Cómo le cuestan algunos debates al Partido Popular, Javier? Y de esto hemos hablado tú y yo, vamos, en miles de ocasiones. Yo, lógicamente, Úrico, tengo que defender, como no puede ser, la vida, porque yo me juego a la vida, precisamente porque la gente pudiera vivir mejor, porque tuviera más libertad y, por tanto, yo defiendo el derecho de la vida desde la concepción hasta el aborto matrival. Me parece que haya 90.000 abortos al año en España, me parece una auténtica tropería y que haya solamente 300.000 nacimientos de España, me parece indicar que vivimos, por desgracia, en la cultura de la muerte, en la cultura de la novida y en la cultura de este anticuerpo. Eso es mentira. Y físicamente, además, se puede demostrar que cuando un niño está en la trepa, su madre no es su madre, es otra persona, es otra vida. Hubieran pensado en nuestras madres si nos hubieran abortado, nosotros no estaríamos aquí hablando. Por tanto, yo defiendo plenamente el derecho a la vida y, si bien, si no se puede tener, en el caso de mi familia, existir el reformatorio de amor y las otras instituciones para que puedan cuidar de ese niño y puedan ayudar. Yo creo que es mejor ayudar que no ayudar. Y luego quiero lanzar una lanza, voy a hacer un neurônico campano una vez más. Y quiero, de verdad, que se tome en serio el tema del ELA en este país. Porque yo que oigo mucho a mi amigo Jordi Sabaté Pons y a tantos enfermos de ELA, ya sabemos que también hemos conocido Juan Carlos Sunshue y compañía, y veo que les están dejando morir poco a poco a esa gente, pues de verdad, dejémonos de tantas patochadas y tantas bobadas, de tantos eslóganos, de tantos narcisismos, señor Sánchez. Y dedíquese, de verdad, a defender la vida, a defender a la gente que quiere vivir y, por supuesto, a Jordi Sabaté y a todos los enfermos de ELA. Don Javier Higarto Ibarra, muchísimas gracias, cuídate mucho y nos vemos también por aquí en Los Intocables, en Distrito. Te envío un abrazo. Cuando tú quieras, un abrazo rico. Gracias.